Bienvenidos a un nuevo video, esta vez les compartiré el mejor lector en voz alta de PDF para el celular, de esta manera podrás escuchar el texto de cualquier documento fácil y rápidamente. Esta aplicación admite PDF y otros formatos adicionales, funciona en segundo plano y puedes ajustar la velocidad, el tono y el volumen de la voz, además puedes grabar el contenido en un archivo de audio y otras características más. Entonces en la pantalla principal aparecerán algunas instrucciones y varias opciones. Para abrir un documento seleccionaremos esta opción. Aparecerán todos los archivos divididos en categorías, ya sean libros, PDF, documentos de Word, entre otros. Elegiremos el que queremos leer y ahora haremos lo siguiente. Si nuestro archivo tiene muchas imágenes, tablas de contenido y otros elementos vamos a seleccionar esta opción. Si es solo texto dejamos los valores predeterminados. Estas opciones las podemos modificar de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora abrimos el archivo. A partir de ahora ya podemos reproducir el documento. Si presionamos este botón se desplegarán las opciones para cambiar la velocidad, el tono, el volumen y el idioma. En estas opciones es posible buscar palabras específicas, abrir un nuevo documento, traducir el contenido o cambiar el orden de lectura y cambiar la apariencia. Desde la configuración encontraremos estos ajustes más específicos y avanzados. Para reproducir el contenido de este documento simplemente presionaremos este botón y listo. De esta manera podemos leer cualquier documento en voz alta desde nuestro celular. Les dejaré el enlace de este lector en la descripción del video. No olviden suscribirse, comentar, dejar su like y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.